Y ahora nuestra sección de cine con el Profe Romero. Amigos, nuevamente con ustedes, es un gusto que estén con nosotros en estos 180 segundos de cine. Lo mejor del séptimo arte, directamente para ustedes desde nuestro noticiero regional. Dos superestrellas se reúnen para hacer un estupendo trabajo en una película muy interesante. De eso quiero hablarles en el día de hoy. Veamos. El amor llama dos veces es dirigida por su protagonista, Tom Hanks. Acompañan a este estupendo actor, la también cotizada Julia Roberts. Este par de magníficos intérpretes logran sacar jugo encantador a un fruto muy seco. La historia es simple. Una vida sin rumbo encuentra finalmente un camino. Ellos encarnan a Larry Crown y a la profesora Mercedes Tainut, quien, de manera sencilla, miran su vida y de paso la de su comunidad. Interesante trabajo de actores y una película ligera se viven en las imágenes de El amor llama dos veces. Tom Hanks lleva muchas décadas consolidándose como uno de los grandes actores de Hollywood. Veamos un perfil de este interesante actor. Tom Hanks se ha convertido en uno de los personajes más respetados en la industria del cine y en uno de los mejores actores de nuestro tiempo. El reconocido Hanks no solamente actúa, también es director, guionista y productor. Dos premios Oscar y una multitudinaria serie de premios acompañan su carrera en la que hemos sido testigos de papeles extraordinarios en películas como Philadelphia, Forrest Gump, Salvando al Soldado Ryan, Náufrago, El Código Da Vinci, entre sus más de 50 películas. El encanto especial que enmarca su versatilidad hace que el actor pueda interpretar papeles que van desde el drama a la comedia. Ahora, una mirada a nuestra cartelera local. En la sala pro arte se proyectará la película sudafricana Sotzi, dirigida por Kevin Hood. En el año 2005, en una de las barriadas que rodea Johannesburgo, Sotzi es un joven de 19 años. Ha borrado cualquier recuerdo de su conciencia, incluyendo su nombre real. Sotzi significa matón o gángster en el lenguaje callejero de su gueto. En el centro cultural con Fandi se presentará la película colombiana El Vuelco del Cangrejo. El Vuelco del Cangrejo se desarrolla en La Barra, un alejado pueblo del Pacífico colombiano. Allí, Cerebro, líder de los nativos afrodescendientes, enfrenta fuertes contradicciones con el Paisa, poderoso terrateniente que planea la construcción de un hotel en la playa. Daniel, un citadino, llega a una tarde cualquiera y permanece varios días en el sitio a la espera de una lancha clandestina que lo pueda sacar del país. Amigos, ha sido un placer que hayan estado con nosotros. Y recuerden que el cine es la pasión de los sentimientos, vistas en pantalla grande. Muchas gracias.